Antes solía ceder, con quien solía drogarte, ahora es difícil pensar. En quien nunca estarás, ya nunca jamás, jamás, mi novia se suicidó, no bailará jamás esta canción. Ella se fue, no volverá, nunca jamás. No tengo con quien fumar. No tengo con quien fumar. No tengo con quien fumar.